Hola a todos, vaya primer plano de escapes, 6 con las de escape, 3 por cada lado, vamos a ir por un lado a ver que más se ve, se ve un freno de tambor trasero, la moto es de color roja y pone por aquí 7,50, 6, correcto, es una Benelli, 7,50, 6, al igual que con la CBX 1000, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se esconde por ahí al fondo, 6 cilindros en línea, pues esta era la primera moto que salió al menos mercado que se comercializó de 6 cilindros en línea, así que pasamos a la parte delantera y os los muestro, aquí estarían los 6, esa CBX 1000, bueno las CBX 1000 son de cilindrada 1050 y esta sería de 7,50, como veis los colectores están perfectos, tienen algún puntito de óxido pero no es óxido avanzado y lo eliminaremos sin problema, pasa igual con las barras de horquilla que las dejaremos como nuevas, lo mismo con el faro, las orejas, es decir los soportes, es una Benelli 6 nacional documentada en la época del año 75-76 si no recuerdo mal y el kilometraje estaría aquí arriba, 17.587, tiene una pequeña raja, bueno una pequeña, una raja en el marcador, en el velocímetro y como veis el material que utilizaban las motos italianas, Moto Guzzi, Ducati, Benelli, no era de tan alta calidad como el de las motos japonesas, eso es indiscutible, como veis es muy mazacote y bruto por decirlo de alguna manera, pero bueno no quita eso, que sean buenas motos y por supuesto buscadas, cotizadas e históricas, históricas no digo de matrícula, de vehículo histórico, sino de que han hecho historia, por ser la primera moto 6 cilindros en línea y me estaba informando antes de hacer este vídeo, esta moto, la Benelli 7-56 salió para competir con la Honda CB500 Ford, que por cierto no tenemos ninguna en stock, pero me puedo basar por ejemplo en esta misma esto es una Honda 750 Ford, es decir, 4 cilindros en línea, años 72, 73, 74, bueno también las había las K0, que estas salieron en el 69 y también las del año 70, que estas son las más cotizadas y luego ya salieron hasta el año 78, si no recuerdo mal, que se llamaban las Super Sport, en definitiva, partimos de una CB500 Ford, imaginaos que es esta, también con 4 cilindros pues Benelli sacó la 7-56 y añadió un cilindro por cada lado para competir con ese modelo, pero entonces luego Honda se enfadó y sacó esto y entonces bueno, también estaba como moto de 6 cilindros una Kawasaki Z1300, esa ya refrigerada por agua y cierto es que se ven muy poquitas, sin duda la que más renombre tienen la CBX y la Benelli la Kawasaki es un poco más, no engendro, pero un poco más rara, se ve como demasiado tanque y voluminosa esta se podría decir que era el Ferrari de la época, porque fue la primera moto 6 cilindros e imaginaros como sonaba con estas trompetas, con estas colas de escape, por cierto, si lo veis aquí, escape e buzo tengo que informarme mejor, y bueno, he estado informándome también, imaginaos que tengo alguna caída con la moto y se fastidian los escapes, pues bueno, se venden todavía algunos de la época y también los hay reproducciones el sistema de escape buzo que he investigado, se puede conseguir por en torno a 1200 o 1250 euros por lo demás la moto, matrícula nacional, Guadalajara, asiento Benelli es el suyo, una moto del año 75-76 como explicaba así que tiene 45 años, un roto en el tapizado, esto es muy habitual en estas motos, que el tapizado de origen es lo que más se daña lo más frágil, por decirlo de alguna manera, pero bueno, lo importante es que el motor tiene buena pinta tiene compresión esta moto tiene compresión, arranque a patada y a botón la hemos recibido parada, os digo, original total y 17.500 kilómetros y confiamos que la vamos a arrancar sin problema la última ITV que pasó del año 98 y según el propietario anterior, la estuvo andando por el pueblo sin ITV y haciendo distancias cortas para mantenerla en marcha entonces bueno, nos pondremos a revisarla por de pronto fuga, aceite por la parte de abajo es decir, revisamos como siempre antes de arrancar un vehículo y echar gasolina nueva por supuesto hay que revisar la moto contenga aceite abrimos esto y para sorpresa había muy muy poquito entonces si arrancáis una moto sin aceite corréis el riesgo de griparla entonces bueno, comprobación principal esta y como deducción al sacar la varilla y ver que estaba en mínimos que no creo que daba apenas le rellenamos y vimos que perdía entonces hemos dejado esta bandeja hasta que compremos la junta por cierto, aprovecho a preguntar a ver si conocéis alguna página de motos italianas como por ejemplo Benelli que venda en recambio porque nuestros proveedores de confianza como ya sabéis tenemos más motos japonesas pues bueno, es un mercado similar pero a la vez distinto y que más el depósito está en perfecto estado sin golpes sin masilla en ningún lado aquí estarían las llaves y voy a mirar a ver cuál era la llave que abría el depósito para que lo veáis por dentro este mismo fondo está un poco duro habrá que lubricar el cierre y daría luz pero estoy con muy escaso bueno se ven algunas motas de óxido siempre es conveniente realizar el tratamiento epoxi dentro del depósito para evitar oxidaciones futuras pero bueno ya no se alcanza a ver está todo sombrío pero en la zona baja está libre totalmente entonces bueno al ser una moto buena lo que vamos a hacer es dejarla perfecta y realizar el tratamiento suso dicho volvemos la llave al contacto desde luego ya veis que con las titulianas no me apaño tan bien ahí estaría los testigos en la zona del centro hay aceite oil l que será l lights generador y neutral y aquí estaría igualmente para apagar la moto en modo de emergencia indicadores aquí el flash es decir largas y bocina y bueno que más acerca de la moto os comento así un poco curiosidades sobre ella la primera moto 6 cilindros nació para competir con la 500 Ford y después ya se sumaron a competir la Honda CBX 1000 os voy a decir como salieron la del 79 con doble amortiguador detrás y más tarde salió la ProLink que sería la versión más deportiva y tenemos justo justo ahí una detrás la que aparece con el carenado gris y bueno como os estaba comentando acerca de las piñas bueno quedaros con esto no voy a enseñaros la de la CBX 1000 porque ya la hemos cambiado por material actual sino que os voy a mostrar de la otra CBX 1000 que está original total y veréis como son de mayor calidad más pensadas son plasticosas lo hacían también con idea de aligerar pero bueno estas motos estaban más estudiadas y al detalle fijaos como enlaza todo las otras eran más robustas es más las tapas estas son de fibra el depósito en chapa lógicamente pero en la Benelli la verdad que el peso poco debía importarles porque hacían todo en chapa también hay que decir que esta moto salió unos 7 años antes que la CBX 1000 pero bueno unidades fabricadas 3200 según he podido leer y más tarde a posteriori ya salió la 906 que también era 6 cilindros y de esta si no me recuerdo mal salieron en torno a 1800 y pico unidades no sé si llegaba a las 1900 se cotiza más es decir se busca y paga mejor la 756 por ser la primera moto 6 cilindros eso eso es así la historia manda en este caso y luego pues por ejemplo esta moto la conseguimos a relativamente buen precio tenéis que tener en cuenta que no arranca nos fiamos del vendedor hay que tener intuición y también contactos los que nos recomiendan este sí este tiene motos buenas las ha cuidado bien bla 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 kilometraje real haces la prueba de compresión miras óxidos y bueno la moto se veía original total y confiamos que la vamos a arrancar sin problema entonces bueno conseguimos la moto a un precio bastante bueno y lo que pasa que estamos haciendo ahora es dudar si quedárnosla para la colección y colocarla en ese lado o le damos puerta es decir la vendemos que haríais vosotros con esta unidad tapizarla epoxi puesta en marcha juntas o que arranque justo justo y sacarla y conseguir un beneficio también quería comentaros fijaos de todos los cilindros como salen los carburadores que serían uno dos y tres es decir de cada dos cilindros sale una toma para un carburador en la onda CBX1000 aquí se va a ver más claro fijaos la rampa de carburadores serían seis y bueno si alguno está interesado en comprar esta unidad pues bueno que nos diga que nos haga una oferta seria por favor y si no bueno no tendremos problema en dejarla a este lado de colección de motos nuestras solo que ya sabéis que esto es Honda Honda Suzuki Honda vamos todas japonesas así que destacaría un poco por por especial y ya que estamos os voy a enseñar las CBX uy las CBX las Benelisei que hay a la venta vamos por ejemplo a Mil Anuncios que es un portal muy interesante y donde siempre miramos tenemos aquí una muy próxima en Vizcaya y fijaos que cifras 15.000 en buen estado de conservación para mi que que es buen estado de restauración porque se ve la moto muy muy bien sin duda entonces más que más que conservación que esto significaría no restaurada yo la veo restauradísima pero bueno igualmente se ve perfecta 15.000 euros pues un dinero sin duda considerable luego está la 906 esta sí que está restaurada original y como veis es más plasticosa ya empiezan a añadirle llantas de aleación una cúpula esto era típico de los años 80 pero bueno aquí siguen estando los 6 cilindros en línea aquí el depósito se junta con la tapa el asiento es un poco bueno todo es más moderno y los escapes en este caso van en un 3 6 a 2 3 colectores se juntan en una cola final precio 12.000 aquí tenemos un tipo en Asturias que dice comprar Benelisei no sé si ha puesto este precio real o es lo que estaría dispuesto a pagar y esta sería justo la que tenemos una sola foto aquí otra vez se repite en Pontevedra un escape 6 a 1 se ve que es 6 a 1 porque no tiene salida a este lado sino que la cola va para el otro lado y aquí se juntan todos los colectores a 1 9.500 y en Tarragona tenemos una que la he abierto antes y la verdad que está fea 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 a ver si carga vamos a abrirla directamente ahí estaría pues bueno una 7.56 con documentos al día y customizada en su día estas motos eran lo que decía unos Ferraris en la época pero cierto es que a los años de sacarla años 90 por ejemplo que ya estaban las Suzuki GSXR y demás con 100 largos caballos estas quedaron un poco en el olvido y ya la gente no las consideraba tanto pero hoy 45 años después las unidades que se conservan originales como la nuestra esas sí que tienen valor esta por ejemplo es una 7.56 con unas llantas que estos de una motoguchi y un depósito a saber de dónde sale y unos escapes guarreados bueno y fijaos lo que piden 7.000 euros para mí esto es bastante sobre todo en el estado en el que está la moto y si vamos bajando veremos que ya no hay unidades bueno os va a llamar la atención esta 7.56 la abrimos en tal Enrique en Valencia y este es un restaurador especialista de Benedict Club España la moto base vale 4.000 dice y no se vende si él no la restaura el trabajo de restauración son entre 10 y 12.000 euros según las piezas con las que se extran según las piezas extras que se elijan pues bien por curiosidad llamamos a este hombre y nos explicó esta moto era una versión limitada customizada en Suiza por BME que había muy poquitas motos yo os cuento todo ya veis tiene los mismos escapes y estas llantas son unas de aleación de magnesio como pueden tener algunas de nuestras Ford que están en la zona céntrica entonces le dijimos que saldría haciéndonos pasar por clientes que saldría restaurar esta moto y dejarla completamente original pero en buen estado precio base 4.000 sabéis hasta cuándo subió 20.000 sin duda es una moto coleccionable y única pero bueno ya veis las cifras entonces a primera vista puede parecer atractivo pero esto es un gancho para hacer un trabajo de restauración completo por valor de 20.000 y luego aquí veis 2.950 pero esto es anuncio de compro y bueno que más acerca por ejemplo este en Valencia y lo anunciaba Enrique quitamos esto y vamos a la maneta aquí estaría quien vende esto uy Enrique le tenemos otra vez a Enrique en este caso anuncia una 756 igual que la nuestra el color no corresponde quiero decir sé que se hicieron en verde en rojo y no sé si se hizo en algún otro color aquí si os fijáis tiene una banderita de Ferrari y los amortiguadores son los traseros son italianos de la marca Marzocchi Marzocchi entonces bueno 7.000 euros parece muy razonable el bloque motor está pintado en negro que no corresponde pero por lo demás se ve entera y hasta se aprecia una matrícula nacional seguimos mirando sin restaurar de color verde original esto me parece más azulado que verde pero vale al día para transferir motor restaurado con pistones etcétera un segundo que ¿qué pasa gancho? estoy haciendo un vídeo pasa pasa tenemos un visita de un cliente y bueno lo que comentaba 7.000 euros es lo que pide motor restaurado electricidad comprobada vamos que está para rodar la vende a un precio muy ajustado vale 7.000 euros y dice avisa que ya han ido a verla antes de ver el anuncio esto para para meter prisa al comparador que bueno es una técnica respetable puede ser verdad o no el precio en mi opinión si es atractivo pero que lo venda una especialista del club Benelli a este precio no sé para mí que me hace un poco tilín es decir algo algo oculta no sé me parece raro sobre todo teniendo en cuenta las siguientes cifras que os voy a mostrar buscamos en Le Boncoin Francia motos Benelli 6 en todo Francia ordenamos por caro y hay una 900 una 900 una 900 subida a 1000 y modificada y ya no habría más motos la 906 recordemos que se cotizaba menos que la 756 y ya estos serían 13.600 12.000 kilómetros parecen reales teniendo en cuenta que son motos especiales y de colección rara vez vais a encontrar una Benelli 6 con 100.000 kilómetros lo normal son 20.000 30.000 40.000 hasta 60.000 se pueden ver como de uso cotidiano pero bueno vamos que en todo Francia Le Boncoin 0 Benelli 756 y esto es un portal que puede ser equiparable al 1000 anuncios nuestro vamos a autoscout Benelli aquí he puesto 756 para que se centre en el resultado de las 750 y buscamos en toda Europa ¿qué hay? pues las dos se anuncian en España la de Zamudio que está en 1000 anuncios 14.000 y otra que está en Moraleja de en medio 8.000 66.000 kilómetros el precio no está desorbitado pero bueno 66.000 kilómetros no son pocos y la descripción es bastante parca arranca y funciona es decir no intuimos que vaya perfecta y escape no origen nos parece que va a ser cualquier cosa añadida porque ya sé como os decía unos escapes originales del modelo son una parte cara de la moto entonces bueno dos resultados que hay en todo Movil en todo Scout en toda Europa y encima las dos están en España esta falta de fotos yo se las he pedido y no me las proporciona así que no se puede hacer nada vamos a Movil.de Benelli Sei y bueno he buscado en toda Europa me han salido en Alemania Movil.de es Deutschland y fijaos aquí que precios empiezan a salir 10.500 kilómetros pero 17.500 eurazos y luego estarían las menos cotizadas que son las 900 y únicamente hay dos entonces vemos una Benelli 7.56 por 17.500 y por otro lado vemos a un a un especialista Benelli pidiendo 7.000 por una pues eso por otra igual hay 10.000 euros de diferencia y aquí hay bueno pues eso 8.000 euros de diferencia esta estaría mucho más se asemeja mucho más en precio pero no podemos opinar porque ni hay fotos ni hay nada y bueno eso sería todo vamos a entrar en esta ya que está tan impecable y la vemos por de pronto estoy viendo las rejillas como amarillentas que no corresponde pero bueno sin duda los escapes se ven nuevos seguramente esté todo bien cromadito los amortiguadores son un poco distintos son todo muelle nuestro tiene un capuchón en la parte alta pero bueno que había dos versiones según el año que se fabricasen y se ve que está inmaculada de todo y que más iba a enseñar ah sí sí ya sé leboncoin tal 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 súbito una página italiana es decir Benelli de donde sale Benelli es una marca italiana verdad pues vamos a moto Benelli 6 que así se llaman tanto las 750 como las 900 motoscooter en tutta Italia vamos a buscar y ahora los más caros pues bueno alucinante Benelli 6 en toda Italia solo hay una y es la 900 que piden 9000 las otras son las Benelli Leonchino que son versiones modernas pero como veis sorprendentemente solo hay una Benelli en súbito.it que esto es como el leboncoin francés o el milanuncios español entonces bueno ya veis que las Benelli se buscan se cotizan y enseguida cuando la pongamos en marcha habrá un vídeo y ya veréis que bien ruge venga un saludo nos vemos